Vive Saludable ¿Qué tal? Mi nombre es el Dr. Armando Romero Bravo y soy un médico especialista en nutrición, suplementación y farmacología del deporte. Una de las dudas que existen muchísimo en la gente es con qué iniciamos el día, con qué alimento pudiera ser el más conveniente para iniciar el día. Existe la creencia de que el desayuno, dicen desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo, pensando o dándole importancia un poco más al desayuno que a los demás alimentos. Sin embargo, hoy por hoy se ha demostrado que esto no es así. Nosotros debemos de tener una alimentación perfectamente balanceada durante todo el día, en el cual prácticamente todas las comidas que tengamos que hacer, sean tres, cinco o siete comidas según la individualización de cada persona, pues son importantes y no podemos omitir ninguna. Sin embargo, ante la insistencia a veces de las dudas de las personas con respecto a qué debemos de desayunar, es que estamos comentando algo de esto. No hay un alimento especial o no hay una bebida especial con la cual dijéramos este es el mejor alimento o la mejor bebida para comenzar el día. La verdad es que no lo existe. Lo que sí es que debemos de tener un buen desayuno, en el cual incluyamos cada uno de los nutrientes más importantes, que son carbohidratos, proteínas y lípidos o grasas. Si nosotros hacemos una buena combinación de estos nutrientes, entonces vamos a tener un desayuno perfecto. ¿Qué pudiéramos hacer? Bueno, pues una proteína de calidad, como pudiera ser a lo mejor el huevo, como pudiera ser a lo mejor algún tipo de lácteo, un carbohidrato, sobre todo combinando un carbohidrato simple con un complejo, como pudiera ser un simple, por ejemplo, una taza de fruta, y un carbohidrato complejo que pudiera ser probablemente quizá la avena, el amaranto, y a lo mejor también una combinación con algo de lípidos o de grasas en baja cantidad, como pudiera ser incluso a lo mejor aceite de coco, como pudiera ser almendras, como pudieran ser nueces. Si nosotros tenemos una buena combinación en nuestro alimento, o en nuestro desayuno, perdón, créanme que realmente vamos a empezar el día con suficiente energía y esa energía nos va a permitir distribuirse adecuadamente durante todo el día y conforme vayamos tomando nuestras diferentes comidas, pues obviamente esa nutrición va a ser la adecuada. Vive saludable.